¿Qué tal, gente? ¡Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4! Bueno, y bienvenidos a un episodio más de la serie con el mod Life in Hell. En este caso os traigo el episodio 11, en el cual vamos a avanzar por el castillo y vamos a hacer algo, vamos a tener que tomar una decisión, la cual seguramente estaréis viendo tanto en la miniatura como en el título de este episodio. Y sí, nos desprendemos de nuestra querida escopeta. Obtenemos una segunda Broken, no os voy a decir dónde, para que os pille un poquito por sorpresa en el vídeo, pero después de mucho deliberar y mucho pensar y preguntar a la gente de Twitch, acabo por vender la escopeta y llevarme dos Broken, para... Ya sabéis que la Magnum tiene una potencia impresionante. Y nada, más tarde llegamos a la zona en la que manejamos a Ashley, que vais a ver que también hay alguna sorpresa por esa zona, aunque parezca mentira, también nos vamos a encontrar alguna sorpresita. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada más people, episodio 11 de Resident Evil 4, Life in Hell, espero que os guste. Pues nada, aquí estamos, donde lo habíamos dejado después de completar el laberintaco de los huevos, así que a ver dónde llegamos hoy, y a ver lo que nos encontramos por aquí, que esa es otra. Mira, una granada en el suelo, porque sí, porque pueden. ¿No hay nada ahí colgando? No. ¡Qué cabrones, tío! Mira, es que no te dejan nada, pero nada, ¿eh? Son unos buitres, pero ¡buah! De tres pares de pelotas. ¿Esto no se abría? ¿O es la otra? Creo que es la otra. No hay nada, tío, es que no hay nada. ¡Mira! Vacío, completamente. Ah, mira, cartucho. Bueno. Bueno, bueno. Los podemos pasar. No está mal. Ahí en las sillas no hay nada. Por aquí tampoco hay nada. No hay nada en ningún lado. Bueno, pues tocará avanzar, a ver qué nos encontramos. Adiós. ¡Adiós! Tomad, un regalo. Para vosotros. ¿Os lo merecéis? Realmente no, pero yo qué sé. Vamos, vamos. A matar. Está muy bien. Espérate, espérate, espérate. Es que tengo otra aquí. ¡Pum! No te creas que se mueren muchos, ¿eh? Son duros, tío. Ahí hay un arquero. Espera, espera. Vale. Vamos reventando cabecitas locas. Así. Muy bien. Eso está de lujo. Está muy bien. ¡Adiós! Anda y me ha dado el cabronazo. ¡Qué cerdo! ¡Ah! Bueno, se han muerto dos. ¿Me has dejado algo? ¿Qué va? ¿Qué me va a dejar? Si es un puto buitre Vale, muerto A ver este, si lo matamos así a cuchillo Vale, muertísimo Bien, bien De momento, bien Dame peseticas Ahí va, el rifle A ver a quién podemos Volarle la melondra Son duros Hay un capullo de estos Por ahí, eh, cuidado Qué duros, tío Es que es increíble, macho No gasto más rifle con vosotros No, ala Flechazo que me crió, venga Pues muy bien Oh, qué cartuchos Más buenos, tío Espera, 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 mira Esto con esto Ahora Vamos a pillar los cartuchicos Y le voy a dar un cartuchazo a estos ¡Hala! Tentó la cabeza, tío Que me la ha clavado La madre que los recontraparió, tío ¿Dónde está el que suena? No le veo Vale Un poquito más de tarde Mira estos aquí metidos Mira los pies Qué chavales más bajos, eh ¿Qué te parece? Qué duros son Por favor Cuidado, cuidado Vale Oh ¿Dónde vas tú? Flipado Está ahí, al otro lado de la verja Creo que está el garrador Creo Ahora lo comprobaremos Primero me cargo a estos desgraciados Mírale dónde está Mírale dónde está el majo Espérate Dame cositas Voy a cargar a este Así Es muy pesado, tío Algún día se morirá No se quiere morir, ¿no? Ala, va a cagar Cerdo Vale, no voy a abrir eso todavía Bueno, uno Digo yo, uno Hay aquí dos docenas, tío Espérate Voy a mirar por esta zona Primero A ver qué hay por aquí Hola Oh, una plantita Muy rica y muy suculenta Me he dejado Creo que me he dejado Balas en la mesa A ver quién hay aquí Cuidado, cuidado Espera, espera Que viene, que viene Se descojona el cerdo Cuidado Vale Vale Buah, para atrás no me gusta que venga ¿Vas a morir o no? Algún día, ¿no? ¿Voy a morir yo? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser Puede ser Joder Espérate Qué cabrones son estos, tío Ahí, ahí, retrocede Retrocede, cabrón Ahora os leo, gente A ver si me cargo a este desgraciado A ver Estoy concentrado Bien Recarga, Leon ¿Qué me da? A ver ¿Cómo? ¿Qué me da otra broken? What the fuck No sé cómo la voy a coger Si os digo la verdad No sé si voy a poder Me gustaría pillarla Pero Hostias, tío Hay muchas cosas aquí, eh El problema es que no me he encontrado buhonero De todas formas al buhonero no te creas que le puedo vender mucha cosa Dos mejor que una Sí, 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 sí Está muy bien Pero ¿Qué hago con ella? Me la como Con patatitas No sé qué hacer con ella, la verdad Voy a tirar esta granada Con todo el dolor de mi corazón Para coger este spray No sé lo que habrá aquí De todas formas A ver Joder, tío Es que el buhonero El último que vi Lo vi en el laberinto Y estaba a tomar por culo, macho No hay nada No hay nada Aquí hay cartuchos Pero no los puedo coger Espérate Se me ocurrió una cosa Va a dejar un hueco en blanco Ahora hago así Y estas dos balas A tomar por culo se van Voy bastante bien de munición Entre comillas Voy variadito, digamos Voy bastante variado Así que no vamos mal Vale, no hay nada Ninguna caja Así que por ese lado No está mal Esto ahora puedo abrirlo ¿Y qué? ¿Hola? Es que claro ¿Dónde va a haber un buhonero, tío? Pues ni puta idea Dónde va a haber un buhonero, la verdad En la habitación aquella había uno Pero no, no ha aparecido Tengo, a ver Diez, veinte, treinta, cuarenta y ocho Joder Cincuenta y seis balas de magnum Más otras seis Tengo sesenta y dos Me ¿Qué? ¿Qué dices? No puedo volver por aquí ¿Pero por qué? ¿Qué? Qué cerdos Eso es una cerda Ahora tengo que dar toda la puta vuelta Me estás diciendo Me estás diciendo Y va a salir alguien Seguro Seguro que va a salir alguien Ya lo verás A ver Allí hay que venir luego con Ashley Pauparla ahí Y ver qué tesoro se esconde esa puerta Así que... Nada, pues hay que darse toda la vuelta Porque les da la gana a ellos En fin ¿Qué le vamos a hacer? Ah, bueno No estamos tan lejos Oye, si cruzo el laberinto Pa' ver al buhonero ¿Habrá enemigos? Me pregunto yo Yo creo que no, eh No debería ¿Lo cruzo? Vamos a cruzarlo No tardamos mucho Creo que más o menos Sé por dónde ir Espérate Voy a cruzarlo Y a ver si me encuentro con él Con mi amigo el buhonero Creo que era por aquí Si no me equivoco, eh Mírale ¿Ves? No estaba tan lejos Vale, 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 vale Bien Tengo algo raro ¿Qué te dices? Granadas, tío Las granadas yo creo que las voy a terminar tirando, eh Y la Brocken Le podría vender la que me acaban de dar Pero es que no sé qué hacer, tío No sé qué hacer Esto pa' ti ¿Qué hago? ¿Le vendo una Brocken o me la guardo? Es que es una putada el espacio, tío Las granadas, mira, las tres pa' ti Igual me hacen falta, pero yo qué sé, tío Brocken Butterflies La puedo trucar también ¿Qué cojones? Velocidad de recarga Este me gustaría aumentarle la cadencia de fuego Ah, ya no se la puedo aumentar más Vale, 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 vale Pues no, de momento nada La potencia de la ametralladora sí que me interesa ¿Qué hago? Mejoro la Brocken, gente Decidme por ahí Guárdala Dos mejor que una Ya Pero el problema es el espacio, tío Ese es el problema Venga, va Nos la llevamos Que sí Lo que tú digas Estáis muy mal repartidos, eh, buhonero No me gusta un pelo La verdad Pero bueno Vamos a ver si habiéndole vendido esas tres granadas Por lo menos Para el tema del espacio y tal Es que voy bastante bien de municiones Fíjate Tengo A ver Son 30 más 9 Son 39 Más 11 Son 50 cartuchos Luego de esta tengo 26 Más 12 Serían 48 O sea 38 Perdón 50 Luego tengo 350 De la ametralladora Es que voy bastante bien de municiones, eh Voy bastante Pero que bastante bien, sí Así que nada Vámonos otra vez Después del rodeíto ¿Hago un guardado? Vale Vamos a hacer un guardado Hala Ya que está Hacemos un guardadito Dos mags Sí, macho Me acabo de cargar a un super salvador Y me ha dado otra magnum Muy raro Pero es que no sé qué hacer Me han dicho por ahí Dante Que no la venda Dos mejor que una Y sí, tiene razón Pero el problema es el espacio Habrá que ir viendo Sobre la marcha Venga Vamos a cargarnos A estos cabrones What the fuck ¿Pero por qué le tengo aquí Nada más entrar? Si no he abierto La comida esa ¿Dónde vas? Flipao Oh fuck Que vienen Que vienen Yo no he abierto Las verjas No sé cómo han salido Estos cabrones No lo entiendo Vale Uno menos Y dos menos Ala Ahí, ahí Madre mía Todo lo que viene Chavales Espérate, espérate Que tengo esto Que duro Coño Pero que ha sido Eso Espérate Un segundo Vamos a aprovechar Estas balas Cuidado Vaya por Dios Si no me daban No se quedaban A gusto ¿Sabes lo que te quiero decir? Mírale Que flipao Muere, muere Es que son duros De pelotas Pero como eres Tan mierdecilla Vale Uno menos Vale, vale, vale Vale, vale Hay un huevo aquí ¿Eh? Mira pa'l suelo Cabrón Vale Vale Se nota que está mejorada ¿Eh? Hostia Que si se nota Hola señor Y esto es que Me da miedo Hasta abrir Me da miedo Abrir Macho ¿Dónde vas? Cabecita loca Que duro Es increíble Pues nada Y a ese del fondo Pues le pegaré Unos tiritos Del rifle Yo que sé No me dejas nada ¿Verdad? Voy a abrir Antes de cargármelos Muere coño Muere Será posible Será posible Vale Espera Espera Que viene Que viene A ver si mato a uno por lo menos Mierda Uy, que me mata Que viene, que viene Vale, uno menos Mierda, no me he dado cuenta Vale, se acabó Ala, a cagar ¿Qué me dais? Cartuchos y balas de pistola Que la verdad es que me la sudan un poco Uff Hostias, todas las balas, tío Yo creo que este es mejor Cuanto antes me lo cargue mejor Ala ¿Qué coño? Espera, espera, espera Espera, espera, muy concentrado Mucha concentración Venga, rompelo Por favor León Toma, empujón Cerdo Me he equivocado de salida ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Aaah! Espera, espera, espera Sal corriendo ¿Dónde está? ¿What? Ah, no pasa de ahí Es tontito El pobre Vale Hijo de puta Pero esquivar sí sabe, eh Esquivar sabe bien, mancho Mírale Qué estúpido Espérate Vamos a aprovechar Vale No la voy a recargar Por si acaso ¿Dónde coño vas? ¡Qué duro, tío! Ah, que viene este Espérate ¿Qué quieres, morir? ¿Eres más chulo que nadie? Venga, pues muere ¿Túflex? ¡Hala! Se acabó ¿Y tú qué? ¡Uf! ¡Ay, señor! ¡Cuánta gente! ¡Qué duro, ¿no? Es más duro que los otros, yo creo Por favor ¡Hala! Este es más duro de lo normal Sí, sí que es duro, sí ¡Hostias, que sí es duro! A ver Ahora os respondo por ahí, gente Qué duro, tío ¡Hala! Se acabó La gilipollez ¿Qué me das? Me ha dado un spray Yo me creía que me iba a dar Un objeto importante Rollo El reloj o algo Vamos a recargar Esta paranoia A ver Joder Pasa, lío Y si yo hago así Cambio esto por esto Mira Vamos a hacer una cosa Recarga Vale ¿Eh? Y ya sé Estas balas Y como tengo aquí Una suelta La sustituimos Mucho cartucho ¿Eh? Oh Ya está ¡Ah! Que no hay nada ¡Ja, ja! Vale Te dan muchas municiones Pero luego No hay nada Ahí Estas sí que las quiero Estas sí que las quiero Mira Estas 50 balas de pistola ¡A la verga! A ver si hay algo más por aquí Por las zonas Aquí no hay nada Y aquí en el suelo Hay balas de Magnum Sí Balas de Magnum Sí Pues nada Estos nueve cartuchos Adiós muy buenas Necesito balas de Magnum Pero a muerte A muerte, tío Son importantísimas, macho Vamos a ver Empezamos Bonito ¡Hola, chavales! Muere Muere ¡Hala! ¡Qué cojones! ¡What the fuck! ¡Qué me da! ¡Ay, qué cerdo! ¿Pero cómo? ¡Qué cabrón! Voy a ver si hago pelotita Dame un segundo, ¿eh? Vamos a ver si hacemos pelotita ¡Madre mía! ¡Todo el ejército! ¡Ay! Que hago en su puta madre, chaval ¡Qué susto! ¡Asómate, asómate! ¡Asómate! ¡Madre mía! ¡Cuánta gente! ¡Es impresionante! Vale Me gustaría cargarme a los garradores Para que no me dieran mucha guerra ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Buah! ¡Aquí da guerra a todo el mundo! ¡Pero por qué se ve solo la magnum! ¡Qué cojones! Vale ¡Uno menos! ¡Joder! ¡Qué duro, tío! ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Vale! ¡Bien! Espera, espera No gastes más malos de momento Ya está bien Vamos a gastar un poquito de rifle Y esas cosas ¡Ah! ¡Que viene otro! Es que yo me descojono por todas partes ¡Ay! ¡Que me da! ¡Buah! ¡Me va a matar! ¡Uf! ¡Qué manera de gastar balas! ¿Dónde vas, cabecita loca? ¡Mierda! ¡No! Vale, se acabó Espérate, espérate Que no tengo casi balas ya de la mano Lo cual no es bueno Hay un cabrón de estos por ahí No sé dónde Pero hay un cabrón por ahí Un verdugo Uno menos Y van dos ¡Ah! ¡Está ahí! El cerzaco Yo le voy a coser Desde aquí con el rifle Madre todo lo que hay ahí, chaval En el medio Lo estoy viendo, tío ¿Ya se te ha quitado el... Que es cerdo Oye, pero si yo bajo aquí No tengo peligro Porque mírale el gilipollas este A ver Me lo puedo cargar desde aquí Yo creo Mira el lanzacohetes allí detrás, eh Ese lanzacohetes Ahí va Hay que pillarlo Y hay que guardarlo Pero qué mierda eres Espérate, espérate, espérate Espérate Equípate esta mejor A ver, vamos a gastar un poquito de escopeta Porque me va a dar igual Me necesito gastar en escopeta Mira Ahí va, que flipao Me cago en su puta madre Espérate, antes de seguir cargándomelo Voy a ver qué tal gente hay por aquí Hay muy buena gente, como podéis ver Vaya por Dios Más cartuchos Si es que hay un huevo de cartuchos Ahora mismo me sobran Hola señor Hola señor ¿Qué tal? Te cageteamos A ver si se quiere morir Con un poco de suerte Bueno, ya se morirá No hay prisa Ala, ¿muerto? Mira este Qué flipao No me das nada, ¿a que no? Se me extrañaba a mí que me diese algo Venga, muérete señor Por favor Aquí hasta que se quiera morir Qué guapo el lanzacohetes Sí, sí El problema es Que lo voy a tener que llevar hasta muy avanzado Y va a ser jodido Va a ser jodido por el espacio No tengo prisa, ¿eh? No tengo prisa Algún día se morirá Digo yo Se encargo Si le sigo dando cartelaria Ala, se acabó Bien ¿Me das algo? ¿Lo puedo coger desde aquí? Ala ¿Qué me ha dado? 1500 pesetas Vaya mierda, tío Pero ¿cómo te da 1500 pesetas un tío de esto? Oh Vale, vale, bien Vamos a ver qué más nos encontramos por esta zona Alguien por ahí se está descojonando de la risa De momento no veo a nadie Lo cual es buena señal Nada por ahí, vale Ay, este lanzacohetes, tío Este, el buen lanzacohetes, macho Ah No hay uno ¡Hay varios! No Hay dos lanzacohetes Qué cipotes, tío ¿Y qué hago? Los tengo que dejar ahí Es imposible que me los lleve ahora Es que tú fíjate Debería vender esa Magnum, eh Yo sé que dos es mejor que una Pero... Uf Pero mucho espacio me ocupa, tío Mucho espacio Así que sí que la debería de vender, sí Con todo el dolor de mi alma, eh Fíjate Lo que hemos tardado En encontrar la primera Y lo que la necesitaba y todo Y ahora tengo dos Y voy a tener que vender una, tío A ver, venís No, no venís ¿Hay alguien por aquí? Qué hostia Qué hijo de puta, tío Espérate, voy a hacer una cosa Vamos a gastar estas seis balas Igual me arrepiento, eh De venderla Puede ser que me arrepienta Pero... Necesito espacio Es que necesito espacio, macho Vale, esa ya no la recarguemos Joder Joder, la puntería, tío Joder Bueno, esos se han quedado como atontados Así que no hay mucho que tener Recarga, corre Dios, qué duro es, tío Eso no me lo esperaba Pero vamos Pa' na', eh Me descojono Espérate Se ha cerrado el juego Pero what the fuck, tío Bueno, miremoslo por el lado positivo Voy a ir a venderle la otra... La otra brocken al buhonero Lo siento Pero es que necesito espacio, tío Necesito espacio Así que... Vamos a vendérsela, va Que no tardamos nada Está aquí mismo Espero no equivocarme Y venderle la mejorada Que entonces ya sí que me da toda la risa Otra cosa que puedo hacer, gente Es vender la escopeta Y toda su munición Y mejorar la magnum Os lo dejo a vuestra elección ¿Qué preferís? ¿Que lleve dos magnum Pero no lleve escopeta? ¿O que lleve escopeta Pero venda una magnum? Lo que prefiráis vosotros Lo dejo a vuestra elección Vende la mag Vale, pues nada Vendemos la mag Venga Vamos al lío Vamos a ver Mejor vende la escopeta No puedo hacer las dos cosas A ver Vende la magnum Vende la magnum Dante dice vende la escopeta Quédate en las dos magnum De momento la mayoría vota Que venda la magnum Así que yo creo que es lo que voy a vender La magnum Por otro lado Si vendo la escopeta Los enemigos No me dejan tantos cartuchos Pero voy a vender la magnum Así que Es que si vende la escopeta Va a fumarse las balas Como un loco Vende la escopeta Empate Estamos en empate, gente No puedo No sé qué hacer Vende la mag Vende la escopeta Yo creo Sinceramente Que si vendo la escopeta Y dejo aquí las dos magnum Además quedarían muy bien Aquí las dos en línea Las mejoro Daos cuenta Que yo pillo una línea De enemigos Y el tiro se va para todos También lo dejo caer Pero es que estáis en empate Son dos votos Y dos votos Dos para la magnum Dos para la escopeta Pues cambio el voto Para vender la shotgun Ahora es tu elección Pero la magnum Se gastan mucho las balas Ya, ya Eso lo sé, tío Pero también mata mucho Antes que la escopeta Y a las malas Tengo la ametralladora Y el rifle también Sí, sí que las gastas Bastante rápido Eso sí es verdad Pero tú imagínate Vendo la escopeta Mira, el hueco Que ocupa la escopeta Ya lo tenemos libre Para lo que nos dé la gana Y aparte Fíjate la munición De la escopeta Que tengo un huevo también Si queréis probamos un rato Y de todas formas Guardo en otro En otro archivo Por si acaso Es que necesito Coger los lanzacohetes También Que no sé cómo Lo voy a hacer Es una putada Macho Venga, vamos Vamos a probar Vendiendo la escopeta Va Vamos a hacer caso A la votación mayoría Con todo el dolor De mi alma Con lo que me gusta A mí este arma Para ti Para ti Para ti Con todo el dolor De mi corazón Ahora Vamos a Vale Vale La capacidad Se la voy a trucar Pero luego Ah, eso ¿Por qué me dejan Solo mejorar esta? Ah, porque esta Ya está mejorada Del todo Vale, vale, vale El rifle La velocidad de recarga Igual ponerle un nivel más No me vendría mal ¿Eh? Y a la TMP No De momento no Vale Vamos a organizar esto Un poco Mira La primera que he cogido Que es la reina de la fiesta La dejamos ahí Tú ahí Ahora Vamos a colocar Aquí los sprites Por ejemplo Sprite por ahí Sprite por ahí Sprite por ahí Yo creo que voy a ir así Menos saturado Yo creo que sí No sé por qué Pero yo creo que así Nos va a ir mejor Gente Yo creo que sí A ver Pon eso por ahí Por ejemplo Eso por ahí A ver Esto por ahí Esto ponlo aquí Esto ponlo por aquí También Y este ponlo ahí Vale Alá Señor buhonero Nos vemos en McDonald's Uy ¿Dónde voy? Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora voy a guardar Pero voy a guardar En otra ranura Por si Yo qué sé Dío Por si acaso Por si hay que cargar partida Y necesito esa escopeta O cualquier historia Vamos a guardar En otra ranura Va Voy a hacer un safe Aposta Además Voy a guardar En la siguiente ranura Acordaos Acordaos que el guardado 25 No lo podemos sustituir Por si acaso Acordaos de eso Y tener en cuenta Que cuando la Manon Esté mejorada O sea Cuando le suba más la potencia A lo mejor un tiro de Manon Revientas una fila De Un montón de enemigos Porque luego Cuando mejoras este arma La subes al máximo Alcanza 50 de daño O sea Ahora mismo tiene 15 Y revienta bastante bien Cuando tenga 50 Va a ser una fiesta esto Venga Vámonos Ay Mierda No me lo puedo creer Tío Que me ha venido Por la trasera Me cago en su puta madre Mira Para no complicarme Uno Me creía que venía El garrador Y dos Se acabó Dame dinero Espérate Vamos a cargarnos A este Antes de llegar Por el lanzacohetes Me alejo Porque si no Me van a pegar Los de Los de la ballesta De hecho Son los cabrones Que me han matado Antes ¿Viene o no viene? Así que viene Sí ¡Hurri! Venga Ven Vamos Corre Recárgalo Leon Se acabó El garrador A la verga Mira Tengo para vender Un huevo de balas Ahí Vale Vale A ver si está Con un poco de suerte El buhonero Y podemos Coger lanzacohetes Y demás Estos es que son duros Muy duros Pero muchos Vamos a darle Tres tiros A cada uno Y ahora Hacemos así Y los cosemos Vale Uno menos Y dos menos Bien Nos encontraremos En el santuario Sí, sí Nos encontraremos En el santuario ¿Ves como no está El buhonero? Si lo sabía yo Lo sabía yo Que putada Tío Más cartuchos Bah Balas de Magnum Esas si me interesan Fíjate Fíjate Tío Voy a tirar Unas cuantas De pistolas Y total No las quiero Para nada Prefiero vender Los cartuchos A las balas De pistola La verdad Y necesito Hacer hueco Es que necesito Hacer hueco Dios mío Venga Vamos a ver Pon la granada Esta por aquí Pon esto Por ahí Si es que Ahora voy a coger Más Tío Voy a hacer otra cosa Voy a hacer un safe Aquí gente ¿Por qué? Os preguntaréis Confuso Porque Voy a coger Uno de los lanzacohetes Que creo que me cabe Y el otro no Y en caso de que Luego vuelva Y desaparezca Voy a querer cargar La partida Porque me va a dar Mucha pena Necesito esos lanzacohetes Son muy útiles Macho Bonero Podrías estar Por aquí Escondido Tío Joder Pero claro No está Sería muy bonito Eso para mí Si estuviera por aquí Mira Dame estas balas De mano Dame estas balas Del rifle No me cabe No me cabe Que coño Es que hay dos A falta de uno Hay dos Tío Y más munición Hay en el medio Y todo Estas 15 balas Hostia No tengo más balas De ametralladora Qué peligro Compañero Ah No cabe aquí No cabe Qué cojones Buah tío Impresionante Ahora sí cabe Sí Ahora sí que cabe Sí Todo eso Tronco Todo eso Chaval Lo voy a dejar ahí Si en algún momento Vuelvo y veo que tal Pues igual hay que cargar partida Gente Necesito las lanzacohetes Es que los necesito Macho No nos queda más remedio Flipas Vamos a ver Que haya un buhonero En la sala siguiente Por favor Estaría Oh Qué bien estaría eso Ah Ya muere Luis Hemos cambiado de capítulo Mmm Vale Pues nada Ha superado el capítulo ¡Qué cojones! Bueno Espérate Cúrate A ver si vienen todos Hacen pelotita Se dan la vuelta Los cabrones Tío Ashley Ahora voy Espérate No seas pesada Por favor Me gustaría que se reunieran Todos estos del escudo A ser posible Lo veo complicado Pero yo que sé Muy mal Muy mal Buah Tomad Regalo Para vosotros Con amor De mí Porque sí Porque sí Igual el lanzacohete Es uno de los que te dan Es para dispararlo ahora Puede ser A ver si lo disparaba Estos cerdos Una granada Vamos a usar granadas Si dese otra ¡Hala que hostia! Que hay mucho enemigo aquí Pero que mucho A ver si por aquí hay una granada Comisión del rifle Comisión de la ametralladora Pues no tiene pinta Mira este Hay atascados Vale Bien No me da nada Sí, sí que me da Sí A ver Vale Vale ¡Hostia! ¡Qué cerca estaba el cabrón! ¡Mierda! Menos mal que no venía ninguno Por detrás Si no me lo hubiera comido Este tiene bicho Seguro que tiene bicho Segurísimo Cuidado Vale ¿O no tiene bicho? Ah, pues no No tiene Mejor Vale A ver, a ver Cuidado con este de rojo Que no me fío de él Duro de pelotas Pero de pelotas Es que gastas casi un cargador Pa' un cerdo de estos Casi un cargador entero Pa' un mierdecilla De estos A ver Joder Voy a gastar Unas cuantas malas En chiste Porque es que si no Ahí va Que tiro más tonto What the fuck Espérate Espérate Son muy duros Son impresionantemente duros 23 balas Me quedan En este aspecto Pues bueno La escopeta Te puede hacer Bastante Bastante Falta Pero no sé Es que fíjate Es habiendo la vendida Y tengo problemas De tentario Por lo que si no la vendo ¿Qué hubiera pasado? Ahí va Que viene Como me dé Me mata Me he curado justo Ahora voy a por ti Espérate Ahora voy contigo Ahora voy contigo Señor Mire Te da cartuchos Me parto Hola Hola Señor Ballesta Que pesado eres No me da nada Porque es así de buitre Vale Nada por la zona Por aquí Que me interese ¿Quién dispara? Ah que hay más aquí Pues nada A disparar Se ha dicho Espérate Bien Bien Munición No menos Y a ti te voy a matar así Te voy a matar a Tajos Técnica del Brian Ala Se acabó Muy bien ¿Qué? Dios mío Y ahora hay que defender a esta mujer Me descojono Dame esta munición ¿Dónde están las escaleras? Vente para acá Leon Me tenía que haber dejado unas balitas De... De la ametralladora Para no haber gastado a King Liberarla de esa mierda A ver Ashley Allí están Allí están No me digas que también me aparecen a mí gente por aquí arriba Que entonces ya sería buenísimo A ver este Si le puedo dar en la cabecita loca ¿Lo he matado? No, pero ahora sí ¿Quién sigue? Mira este Tío, qué duro Pues recárgala por si acaso ¿Dónde vas? Flipao Vale, muerto Bien ¿Ya, Ashley? ¿No hay nadie más? Ahora lo de la llave Que necesita la llave Y viene más gente Buah La puerta está cerrada No puedo abrirlo Mátalo Ahí está 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 ¡No! ¡No! Mínale, mínale Cuidado que te tropiezas Cuidado que os tropezáis Mira cómo se tropiezan Les gusta tropezar Vale, sin munición ¿Dónde están los ballesteros? ¿Vale? ¿Quedas tú? ¿Quedabas? Cerdo Venga, coge la llave Vete, Ashley Vete ya Por favor Me da una tentación de hacer la placa Pero no Hostia, ¿saldrá alguien aquí con Ashley? Es que ya me descojonaría del todo, eh Vale, munición, eso siempre está De lujo Eso siempre está de lujo Algo por aquí, para mí, para mi body Un spray Bueno es, venga ¿Quién va a salir aquí, tío? ¡Basta! ¡Hijo de puta! No me lo puedo puto creer, tío ¿Qué dice? ¿Pero cómo me voy a cargar yo a este señor? Me quemo, me chumasco Me achicharro, me abrazo No sé si lo mataré haciéndole esto, eh Y no puedes pasar por aquí debajo de las mesas ¿Qué coño dices, tío? ¿Y si voy corriendo? ¡Basta, hijo de puta! ¿Y directamente le doy a la palanca? ¡Tú es un polastero! ¡Algárate! ¡Hijo de puta! ¡Espera, espera, espera! ¡Muerto! 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 No me imaginaba que fuesen a cambiar los enemigos de esta zona también, tío Por aquí no te puedes meter tampoco Es que tienes que hacer sí o sí la comida esta ¿Dónde tiras eso, Ashley? Es que alucina ¡Alucina, pepinillos, tío! ¡Basta, hijo de puta! Si no tienes armas, Ashley, ¿qué va a tener? ¡Viene, viene, viene! ¡Bueno! Pues nada, tocaba manejar a Ashley para morir más veces ¡Mirale, qué majo es el señor! ¿Y qué hago, tío? Si es que no sé qué hacer ¡Basta, hijo de puta! ¡Ya haberte dado un arma, Ashley! ¡No le he pillado! ¡No le he pillado! ¡Me has escondido! ¡Basta, hijo de puta! Es que no te puedes meter por debajo de ningún mueble ni nada, tío ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Corre! ¡Ashley! ¡Por tus muertos! ¡Rápido! 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 ¡No le he pillado! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Basta, hijo de puta! ¡Basta, hijo de puta! Se ha enterado el otro y el del pototo también ¿Viene o algo? ¡Ah, que no puedo pasarlo! Tenía que haber levantado un poquito más ¡Me cago en la puta! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡No sé cómo lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Dime que sí! ¡Oh! ¡Ah, que los tienes que matar! ¡Ah, que los tienes que matar! ¡No es que pueda o no pueda! ¡Es que los tienes que matar! ¡Ah, mira! Aquí sí te puedes meter De todas formas ¿Quién es el que habla? ¡Escucho uno, pero no le veo! Escucho a un tío, pero no lo veo No, no lo veo ¿Dónde está el que se le escucha? No entiendo nada ¿Aquí había munición o la he cogido? La he cogido ¿Quién dice eso? Por favor Qué nervioso me estáis poniendo ¿Hay que matarlo? Sí Hay que matarlo, macho Me ha dado el escudo del emblema de los Salazar ¡Glipas! ¿Y si yo abro esto? ¿Va a estar vivo? ¿Va a haber alguien por ahí que va a venir nada más que abra el pasillo? ¿O qué va a pasar? ¿Hola? ¡Basta, hijo de puta! ¡Oh, señor! ¡Por favor! ¿Pero por qué a mí? ¿Viene o no viene? Sí que viene, sí ¡Mírale, mírale! ¡Mírale, qué fiera! ¡Mírale! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Corre, Ashley! A ver si lo podemos matar ¡Por favor! Eso creo que le ha hecho daño Creo, ¿eh? No estoy seguro Pero creo que sí Vale, que viene ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¡Ay, su puta madre! ¡Hola! ¡Basta, hijo de puta! Si, hijo de perra Basta, hijo de puta Dice A ver, que viene, ¿eh? Cuidado Cuidado que viene, señor A ver por dónde quiere venir Vale Vamos a tirarle este corriendo ¿Pero a dónde lo ha tirado? ¿A dónde coño lo has tirado, Ashley? ¿Lo estás diciendo en serio? No sé a dónde coño lo ha tirado, la verdad Meh Regulín Regulín, chico De hecho, me podría ir ya Si yo me meto aquí, me puedo ir ya Pero claro Me gustaría mirar ¡Oh, fuck! Voy a morir, ¿eh? Voy a morir Confirmamos que voy a morir Confirmamos que voy a morir ¡Ah! Yo no puedo volver a cerrar esta cosa, ¿verdad? Porque para cerrar eso Creo que se podría ¡Ah, dándole aquí! Se me está ocurriendo una idea A ver qué tal sale No creo que salga bien Pero bueno Sí Igual sí sale bien, ¿eh? Vamos a intentarlo A ver que se me está ocurriendo un plan Maquiavélico Ven, ven Ven Ven, anda, ven Sígueme, sígueme Esto no sabría, ¿no? No Sígueme, ven, ven Ven para acá, ven Señor Ven Vamos Acércate por aquí ¡Ah! ¡No! ¡No me lo puedo ver! Me descojono, tío Me descojono Voy a Voy a quitar esta mierda de aquí Qué puntería, macho Y no lo he visto Es lo más gracioso de todo Señor ¿Dónde coño estás? ¡Basta, hijo de puta! Venga, otra vez para allá Y otra vez a esperarle Para que le dé la gana al señor De venir Vamos, ven A ver ahora Vamos, señor Muertos, tío Corre ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Hala! Dícamelo ahora Hijo de puta Cerdaco, cabrón ¿Le daré? Exprima Igual debería haber guardado antes de nada Igual no hubiese estado mal ¿Qué pasa? ¿Que viene uno o algo? ¿O hay uno ahí detrás? Hay uno ahí detrás Pero seguro Seguro Es que me ha puesto algo Y no lo pierdo De que hay uno ahí detrás Es que no No me quiero ir sin revisar lo de las armaduras Tío, mira Mira qué cerdacos Pues cómetela Uy Cómetela Anda Porque si no veo que me van a joder Y no me apetece que me jodan La verdad Verás 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 nada más que se abra Verás No, ¿no hay nadie? Creo que están arriba, eh Yo creo que están arriba Creo Debería haber guardado antes de haber encerrado a este señor Pero bueno Como hemos pasado de capítulos Ha guardado Tampoco pasa nada No hay mayor problema Vale Me tengo que comer una trampita de estas Que bueno O la comeremos Y a ver qué hay aquí ¡Un craseo! ¡Sí señor! Yo creo que no puedes pasar ahí Yo creo que siempre se crasea Si entras ahí ¡Ay la puta madre! Sí Craseo, gente Aquí lo dejamos ya Porque básicamente en este directo Lo hice súper rápido Bueno, súper rápido Es un directo que tuve que hacer un poquito más corto de la cuenta Dado que me tenía que ir Tenía unas cosillas que hacer Y decidí cortarlo aquí después de este craseo que habéis visto Pero bueno Ya habéis podido ver también Que aparte en la zona de Ashley Nos salen Súper sacamotos de esto De la motosierra gigantes En fin Es que es una locura Y bueno La escopeta Con todo el dolor de mi alma La verdad que me duele mucho Haberme desprendido de ella Porque es un arma que me gusta mucho Y que puede ser muy útil Pero No sé Cuando te dan otra broken Ahí de esta manera En la que habéis visto Que nos la ha dado El sacamoto gigante El sacamoto gigante De la zona en la que hay un candado Yo dije Eso es porque Tienes que llevar dos broken Yo creo No sé lo que saldrá en el futuro Pero Pero por algo ha sido Yo creo que fue como una señal Lo cual me hizo vender la escopeta Para ganar un poquito más de espacio Por el tema de ya no solo llevar dos broken Sino porque nos tenemos que llevar Un lanzacohetes Prácticamente hasta la zona final del castillo De hecho prácticamente no A la zona final del castillo Para poder derrotar a Salazar Que si no Si no le pegamos un bazocazo Es súper duro Es duro en la aventura normal No me quiero imaginar En este mod Cómo tiene que ser de duro Y he decidido vender la escopeta Para poder cargar con más objetos Y nuestro querido lanzacohetes Para cuando lleguemos a Salazar Quitarnos lo rápido de encima Y nada gente Seguiremos en breve Y poco más people Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Canal de Twitch Por cierto Como siempre Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y nada más gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas 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 Cuguitas